Artesanías, pinturas, obras de arte, comida y música típica de alto nivel nos muestran el arte, cultura y las tradiciones de Jalisco desde la charrería hasta el tequila. En el marco del Festival Cultural de Jalisco, el Senado promueve la exposición Las Manos de Jalisco en el Senado. Se desarrolla en el patio del federalismo. La organizadora del festival, la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, señaló que los asistentes podrán degustar de la gastronomía jalisciense como tortas ahogadas, tequila y mezcal. Además, conocer sus procesos de elaboración.